El día que yo te encuentre no nos van a separar Yo sigo caminando Yo sigo caminando Estaba caminando Estaba caminando Estaba buscando el amor de mi vida Sin embargo no la encontré Estaba caminando Estaba caminando Estaba buscando el amor de mi vida Y sin embargo no la encontré Ayer la vieron por las praderas Por las praderas de mi tierra bella Tierra bendita, tierra sincera De donde nace mi humilde canción No soy capaz de vivir sin ella No soy capaz de vivir sin ella Por eso la busco por donde quiera Para llegar de este gran dolor Yo sigo caminando Yo sigo sin parar Pero yo sigo caminando ¿Dónde la voy a encontrar? Yo sigo caminando Yo sigo sin parar Tierra donde tú te metas Allí mismo he de llegar Yo sigo caminando Yo sigo sin parar Yo sigo sin parar Y Colombia allí te voy a buscar Yo sigo caminando Yo sigo caminando Yo sigo por aquí Te me escondes por allá Y si te busco por allá Te me escondes por aquí Yo sigo sin parar El día que yo te encuentre No nos van a separar Yo sigo caminando Yo sigo sin parar Porque contigo mamita Juro me voy a quedar Yo sigo caminando Yo sigo sin parar Ataque a calle Yo sigo caminando Donde te escondas Te voy a encontrar Yo te busco en todos lados Y sé que te encontraré Donde te escondas Te voy a encontrar Y sé que cuando te encuentre Yo te reconoceré Donde te escondas Te voy a encontrar Será un idilio bonito El que contigo viviré Donde te escondas Te voy a encontrar Yo te busco y no te encuentro Pero no me cansaré Donde te escondas Te voy a encontrar Me digo tu cariño Será mío Y para siempre lo tendré Donde te escondas Te voy a encontrar Tres de tierras sagradas Yo sigo caminando Yo sigo caminando Sin llegar Y para siempre lo tendré Yo sigo sin parar Yo viajando Y te voy a buscar Yo sigo caminando Yo sigo sin parar Si te busco por aquí Te me escondes por allá Y si te busco por allá El día que yo te encuentre No nos Yo sigo caminando Yo sigo sin parar Yo sigo contigo mamita Juro me voy a quedar Yo sigo sin parar Caminando rumbo a la vida Los días La peregrinación De los solideros en México Nosotros trabajando Y ellos caminan Saludos a todos los peregrinos Rumba Catedral Guadaluana ¡Ataja casi! ¡Ale tromón! ¡Ale tromón! Aquí está para Luis Luis Amigo Isidro También para los cabezas La gente de allá Reino Nevada Mi amigo de ProSaltos Salceros Buenos días Por acá quiero verte Primero Dios ProSaltos Salceros El 11 de diciembre ¡Ale tromón! ¡Ale tromón! ¡Ale tromón! ¡Ale tromón! Yo te busco en toda la... Poder saludarte personalmente ¿Ok? ¡Ale tromón! Donde te escondas Te voy a encontrar Y sé que cuando te encuentre Yo te reconoceré Donde te escondas Te voy a encontrar Será un idilio bonito En que contigo viviré Donde te escondas Te voy a encontrar Y hoy estarás El tromón Donde te escondas Te voy a encontrar Ataca calle Ataca Ataca tromón Ataca cariño El fuerza y el poder del tromón Ataca tromón Ataca de la Ly unfortunately ¡Casi en sus patas! ... sudah las amizade Combito la segunda A ver La druca Ataca image El24 Ataca 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 Distbaar Ataca Donde te escondas te voy a encontrar Dice que cuando te encuentre yo te reconoceré Donde te escondas te voy a encontrar Será un vivir, yo viviré Donde te escondas te voy a encontrar Yo te busco y no te encuentro pero no me cansaré Donde te escondas te voy a encontrar Donde te escondas te voy a encontrar Será mío y te lo tendré Donde te escondas te voy a encontrar El trombón, la cacache Poder del trombón La excelencia PORIS MEXICO Donde te escondas te voy a encontrar Yo te busco en todos lados y sé que te encontraré Donde te escondas te voy a encontrar Y sé que cuando te encuentre yo te reconoceré Donde te escondas te voy a encontrar Será un idilio bonito el que contigo viviré Donde te escondas te voy a encontrar Donde te escondas te voy a encontrar Y me cansaré Donde te escondas te voy a encontrar Tu cariño será mío y para siempre lo tendré Donde te escondas te voy a encontrar VAMONO ZACATECAS Y ARRIBA TAYAGUA Y ARRIBA TAYAGUA Y AGUA ZACATECAS Y AGUA ZACATECAS Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Qué chulo, qué chulo Qué chulo, chulo Voy a poner la siguiente grabación durante Escuchen esto, me encanta esta entrada Y ARRIBA TAYAGUA